Dime que piensas, no me llames mal, mal, dime que piensas, soy como los demás, mal, dime que piensas, no soy aquí ni de allá, pase lo que pase, I'm a citizen of the world, I'm a citizen of the world. Que te quede claro, te digo que no es raro, de donde eres, siempre como tú lo quieres, tus ojos, tu pelo, no, no soy modelo, tu ritmo, tu sonrisa, me deja indecisa, de donde eres, de aquí te lo digo, a mi amigo, que me quede contigo, no me puedes entender, porque al parecer no soy de aquí ni de allá, de la montaña o la playa. Dime que piensas, no me llames mal, mal, dime que piensas, soy como los demás, mal, dime que piensas, no soy aquí ni de allá, pase lo que pase, I'm a citizen of the world. Vives en edificios, hay ciudad allá, junto a muchos servicios, no vives en la selva, como lo ves tú, denuncio la ignorancia, como puede ser que no tenga importancia para ti. Para ti Solitaria, contraria Solitaria, una riqueza extraordinaria, no se puede reclamar, solo puedo sentir y pensar. Solitaria, contraria, una riqueza extraordinaria, no se puede reclamar. Solitaria, contraria, 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 cuentan directamente, pero no sabido, no me llames mal, mal, dime que piensas, soy como los demás. Mal, dime que piensas, no soy de aquí ni de allá, pase lo que pase, I'm a citizen of the world. I'm a citizen of the wild Dime qué piensas, no me llames mal Dime qué piensas, soy como los demás Dime qué piensas, no soy aquí ni de allá Pase lo que pase, I'm a citizen of the wild I'm a citizen of the wild Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!